Nosotros seleccionamos a los chicos que tenían más ganas, más creatividad. La marca Lenovo llevó a cabo la semifinal del concurso Tech4Kiss Segunda Edición, donde participan niños de 11 a 13 años. En Piura, tres equipos fueron los finalistas. Ellos presentaron sus proyectos de realidad virtual, con el fin de contribuir con educación en el Perú. Presentaron Capacñán, Camino Inca, de Valeria Monja Ballesteros y Camila Vilela, El Misterio de la Isla Cébeles, de Diego Estefano Cueva Mendoza e Ingrid Luciana Cornejo López, y el proyecto Conociendo el Cuerpo Humano de los participantes Cristian David Saavedra Suárez y Orianka Quindes Carrión. Ellos expusieron sus trabajos ante el jurado calificador. En esta segunda edición hemos querido enfocarnos en el sector educación para contribuir con un granito de arena a una transformación que nosotros sabemos que está latente en todos los sectores. Nosotros estamos convencidos de que la transformación digital ya es un hecho. Nuestros niños viven en un entorno digital. Lo único que nosotros tenemos que hacer es orientarlos para que usen la tecnología de una forma productiva y que no sea algo que los distraiga y los desmotive, sino más bien todo lo contrario. Los estudiantes de ahora aprenden con interacción y que es muy necesario que se les brinde todas las facilidades para el aprendizaje. Caballero dijo que Tech4Kids los dota de las herramientas para que sean gestores de un propio cambio. Nuestros Tech4Kids, los seleccionados tanto de la edición 1 como la edición 2, han desarrollado prototipos de realidad virtual que sirven para solucionar algo de la sociedad. En la primera edición queríamos atenuar el dolor en niños con cáncer. En esta segunda edición queremos que la experiencia en el aula sea más divertida, que ellos contribuyan con su educación. Este año Tech4Kids cuenta con tres sedes que han avanzado en simultáneo Piura, Arequipa y Lima. Los ganadores de cada semifinal tendrán la oportunidad de participar en Perú Conciencia. Un equipo de cada ciudad viajará a Perú Conciencia en Trujillo con nosotros para exponer durante los tres días de la feria su proyecto y luego la final se realizará en Lima. Todo el proyecto ha sido subvencionado tanto por Lenovo como por nuestros partners como Crack the Code y la UDEP y los llevaremos a la ciudad de Lima para la gran final. Katy Caballero añadió que el prototipo ganador será donado a una institución educativa del lugar de origen de los concursantes. Se terminará de desarrollar para poder ser donado a alguna institución educativa. Estamos planificando a qué institución educativa se donará. Lo más interesante será que se done a una institución educativa de la ciudad del equipo ganador. No.